En la nave del deseo voy a descubrir tu mundo Navegando por tu cuerpo, palmo a palmo y sin apuros Voy a conquistar tus bosques, voy a descender tus ríos Voy a hundirme lentamente en tus mares casinos Eres hierba, mojada, beso y piel de madrugada Eres campo y vereda, horizontes sin fronteras Eres hierba, mojada, beso y piel de madrugada Eres campo y vereda, horizontes sin fronteras Voy a recorrer tus valles y subir a tus montañas A beber en el estanque de tus ojos de agua clara Voy a descubrir tu tierra, virginal y perfumada Voy a descubrir tu tierra, virginal y perfumada Y abueñarme del tesoro que tu guardas en el alma Eres hierba, mojada, beso y piel de madrugada Eres campo y vereda, horizontes sin fronteras Voy a tener cada rincón de tu piel Eres la tierra con que siempre soñé Ahí voy a tener cada rincón de tu piel Eres la tierra con que siempre soñé Voy a recubrir de besos el paisaje de tu cuello Y llenarte de caricias que se tejen en silencio Yo voy a sembrar tu vientre con semillas de delirio Para cosechar los frutos que abrirán nuevos caminos Eres hierba, mojada, beso y piel de madrugada Eres campo y vereda, horizontes sin fronteras Voy a tener cada rincón de tu piel Eres la tierra con que siempre soñé Voy a tener cada rincón de tu piel Eres la tierra con que siempre soñé Voy a tenerte despacio y acalizarte a través Hay tierra, las tres, a ti te voy a conocer Voy a llenarte de besos hasta el amanecer Voy a recorrerte a la cabeza a los pies Voy a recorrerte a la cabeza a los pies